La directora de salud en el estado Martina Pérez Rendón confirmó que circulan 8 variantes del virus SARS-CoV-2 en Querétaro. Toda la información la puedes consultar en nuestro portal andresesteves.mx. A continuación, más noticias. Fue hallado el cuerpo de una persona sin vida en la comunidad de San José Buenavista Santa Rosa Jauregui la noche de este martes. La Secretaría de Cultura y el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro reiteran la invitación abierta a la sociedad queretana a visitar las instalaciones El Centro Alameda, ubicado en el corazón de la capital de la entidad. Al menos seis partidos políticos fueron advertidos por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro para evitar que puedan perder registros de candidatos en el supuesto de que violen el principio de paridad de género. Decisión 2021 Luis Nava, candidato del PAN y Querétaro Independiente a la Presidencia Municipal de Querétaro, anunció que apoyará a todos los emprendimientos familiares que nacieron durante la pandemia, con la finalidad de que se formalicen. Respeto y desarrollo para los pueblos originarios de Querétaro, fue el candidato Carlos Martínez de Fuerza por México quien lo dijo durante la campaña en los municipios de Tolimán y Amialco. Miguel Nava Alvarado, candidato a gobernador para el Estado de Querétaro por el Partido Redes Sociales Progresistas, se pronunció por terminar con los pactos de impunidad y atacar la corrupción de frente. Y recuerda, la temperatura máxima de hoy será de 30 grados centígrados, mañana tendremos una mínima de 11 grados. Esta nota informativa fue presentada por Sushito, quédate en casa, nosotros te llevamos el sushi, llama a nuestras 5 sucursales en Querétaro. Recuerda, todos nuestros servicios informativos los puedes consultar en nuestro portal andresisteves.mx y Magazine TV Querétaro. Recuerda, todos nuestros servicios informativos los puedes consultar en nuestro portal andresisteves.mx y Magazine TV Querétaro.